Oye, yo soy Seidy la Niña Yo no necesito avión privado Mucho menos una mansión para vivir Porque estar vivo es ser afortunado Qué bendición, qué más puedo pedir Es que yo quiero salud, familia pa' amar Una fe que mueva montañas Y una sonrisa pa' caminar Yo quiero salud, familia pa' amar Una fe que mueva montañas Y una sonrisa pa' caminar Sonríe que la vida es una Y el tiempo no da marcha atrás Sonríe que es una fortuna Si no lo coges se te va Ay, que se te va Que se te va Vive que la vida es una Sonríe hoy, no espere a mañana A veces no se gana, se aprende Y a veces perdiendo se gana No coba lucha con lo que dieron No coba lucha con lo que dirán Haz bien y no mires a quién Que la vida es un carnaval Sonríe que la vida es una Y el tiempo no da marcha atrás Sonríe que es una fortuna Si no lo coges se te va Ay, que se te va 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 Si te tiran piedra, construye Si te tiran flores, regala Que todo fluya pa' que nada influya Vive como te dé la gana Yo soy la mulata Yo soy la mulata de reparto De reparto Rema que aquí no pican Jamás Que si te cojo te pato Sonríe que la vida es una Como es, como es Y el tiempo no da marcha atrás Turn to moving back Sonríe que es una fortuna Tú lo sabes Si no lo coges se te va Aprovecha que se va Ay, que se te va No regresa Que se te va Se te fue Que se te va No pierdas Que se te va No regresa No regresa Que se te va Se te fue Que se te va No lo pierdas Que se te va Ay, no va a caer Oye onda Metele bomba Y a que le sirva la salla Que se la ponga Y a que le sirva la salla Y a que le sirva la salla Gracias.